Con una inversión de 500 mil millones destinados a la infraestructura del departamento, el gobierno del Valle apuesta por obras de gran envergadura que tienen un impacto significativo en la calidad de vida de la comunidad. El departamento del Valle del Cauca ha priorizado unos corredores productivos y turísticos fundamentales en el territorio con inversiones en proyectos de más de 500 millones de pesos, algunos de ellos ya terminados, otros en ejecución. Cómo se ha venido haciendo una apuesta importante en recuperación de vías por afectación de olor invernal, en mantenimientos para poder mejorar las condiciones de transitabilidad y también poder tener apuestas como las de obras por impuestos, que denota no solamente el liderazgo de la gobernadora, sino la confianza que ha tenido el sector privado para que hoy podamos decir que más de 73 mil millones de pesos en obras por impuestos para proyectos de infraestructura se tienen en ejecución. Es importante destacar que el gobierno del Valle deja para la próxima administración un amplio banco de proyectos en fase de estudios y diseños, lo que garantiza el continuo desarrollo y progreso en materia de infraestructura en el departamento. Queremos dejar de manera perspectiva, hemos ya desarrollado, diseñado completamente para tener estudios en fase 3 de necesidades priorizadas de estos corredores en más de 36 municipios, obras que están estimadas por más de 500 mil millones de pesos y que ya quedarán listas para poder arrancar su fase de estructuración y buscar los mecanismos de financiación que permitan seguir fortaleciendo esta gran apuesta que tenemos, no solamente de la ruta invencible por el valle, sino de fortalecimiento de la competitividad y el mejoramiento de calidad de vida y bienestar de todos los biecaucanos. Con la ejecución de estos proyectos, se fortalece la conectividad y se impulsa el crecimiento empresarial y el turismo en la región. Con la ejecución de estos proyectos, se fortalece la conectividad